hola amigos de youtube esta vez voy a jugar minecraft voy a empezar una nueva serie porque las del otro mundo como que empecé a avanzar un montón y no lo documente entonces como que no tiene sentido seguir una serie si la mitad de las cosas están hechas detrás de cámara entonces voy a empezar una nueva serie y nada se me va a ser más fácil para mí grabarlo así porque antes tenía demasiados vídeos y estaban todos desordenados y esas cosas y aparte grababa un montón detrás de cámara y hacía más detrás de cámara que grabando y bueno como se pudieron dar cuenta el mundo de islas flotantes y quiero hacer un survival en las islas flotantes sé que capaz que no sé si se podrá pasar el minecraft pero eso sí va a estar bastante avanzado y todo voy a tener constancia y voy a intentar que o sea no pierda la gracia de que tiene minecraft y que siga siendo divertido jugarlo no que no sé cuando llegues al límite ya no te diviertas más y no sé por qué pero últimamente no me anda el volumen en que está todo puesto no sé no sé si ustedes lo escucharán pero que sí porque si ustedes lo escuchan a mí me da igual no escucharlo porque o sea tampoco hay nada en especial pero si ves es un vídeo medio molesto que no tenga sonido de minecraft pero bueno ahora estoy talando esto pero lo hubiera talado con el hacha pero bueno ahora ya está ahora sí vamos a hacernos una mesa crafteo y los palitos ahí la serie va a durar un día de minecraft una noche un día más una noche y un día más más no o sea una vez que termine no importa si pasa algo muy interesante lo dejo para después total este mundo después no lo voy a avanzar detrás de cámaras este mundo es sólo para jugarlo cuando grabe y nada los capítulos van a ser grabados de esa forma y seguramente hoy grabe dos capítulos pero obviamente por separado o sea no va a ser un capítulo o sea no va a ser dos capítulos y un vídeo o algo así no bueno bueno al menos esto le da un toque interesante no toma lo maté de chiripa porque ya me estaba matando él a mí bueno ahora vamos a poner unas escaleras por qué no sé el lugar está bueno para vivir o mira hierro para voy a subir aunque por acá no se puede así que voy a subir por acá y bueno ahora que estoy acá también una cosa más estos vídeos no van a tener edición porque los voy a subir de una una vez que termino de grabar los subo porque si no me pasó mucho tiempo editando y son muy pocas las cosas que edito son más cortes para no aburrirlos pero bueno van a tener que saltarse las partes tediosas y eso como como cualquier vídeo de vieta 777 porque él graba todo así de corrido no no es de hacer cortes ni timelapse así que eso voy a hacerme un pico de piedra y uno y voy a picarlo al hierro está acá y de paso voy a también agarrar el carbón ese que hay ahí que creo que me va a ser útil para un próximo o sea igual obviamente que me va a ser útil pero ahora no sé pero igual lo pico porque ya veo que después digo hoy no tengo carbón y eso eso me pasa así que mejor haberlo encontrado ahora y listo igual no era mucho carbón porque casi siempre suele ser más pero no importa lo importante es que había carbón y listo no vamos a cuestionar lo más bueno creo que con esto de piedra es suficiente pero yo seguiría picando no sé cómo voy a hacer la caza la verdad que no sé y debería ir a matar un par de animalitos porque porque sí debería voy a hacer un horno no esperen eh ahí está una espada acá ahí vi una oveja y un hacha listo un hachi yo no sé a veces para qué me hago las hachas digo las espadas y después uso las hachas literalmente en serio igual acá hay hongos así que nunca vamos a tener hambre porque los hongos son una fuente de alimento bastante buena con la sopa esa de mono de de mono la sopa de hongo y nada eso eso es un uno de roble normal o oscuro ah no oscuro no sé por qué pensé que era uno de roble pero normal mi cabeza está funcionando mal no estoy carburando bien pero bueno ese no es el problema porque al menos sin carburar puedo jugar minecraft tranquilamente y bueno voy a talar este árbol y creo que va a ser suficiente este árbol no o sea con un árbol de estos creo que son como picar 20 árboles normales o sea es demasiado primero porque son muy gruesos y también porque son bastante altos o sea no son tan altos pero al menos no son normales de estatura sino que son altos no como los de jungla pero igual son altos acá ya tengo 32 vamos a dejar esto acá a ver pará me voy a hacer una pará no esto era así y así no era con troncos entonces ahí sí ahí está no sé por qué pero a mí me parece más inconveniente digo decir conveniente la hoguera y quiero ponerla en un lugar donde sé que la voy a dejar para toda la vida porque justo estás o sea no se pueden quitar del lugar más bien mover o sea quitar sí pero si la quitas desaparece y y bueno la voy a hacer acá voy a ponerla ahí y listo total después si me arrepiento la destruyo y listo total es solo uno de carbón y un poco de madera tampoco es tanto lo que sí debería cocinar el hierro que eso sí no se cocina solo en cambio de esto sí otro no así que bueno podría ir dejándolo ah esto lo voy a bajar abajo obviamente no va a ser arriba pero bueno tenía que decirlo es inevitable no decir eso al menos para mí oh hierro tengo bastante hierro ahora que ahora que lo veo espero que no se me caiga mi hierrito bueno igual ya no tengo mucho para aplicar así que me voy a quedar esto acá así y esto es todo para adelante y si llega a haber un hueco así lo tapo y listo ahora voy a tener que seguir ok no importa hasta acá lo dejo o sea hasta acá el video no hasta acá dejo esto va a empezar la primera noche así que yo debería acomodar todo como para what the fuck porque esto está así en bajada bueno igual no importa porque después acá pongo una escalerita y listo en vez de hacer esto me voy a poner a a como es a cerrarlo a esto cerrar esta parte ok ok Bueno Acá está este lugar Y acá va a ser como una especie de bajada Y ahí voy a poner unas puertas Porque no vienen mal las puertas esas Que pondré Porque aún no hay puertas, obviamente Ah, y eso Si es que me llevo a dormir O sea, como que no se cuenta el tiempo Así que va a ser más bien por tiempo Pero ahora no voy a dormir Porque quiero ver cuánto es tres noches así sin dormir Para ver el tiempo que toma Y bueno, ustedes ya entendieron lo que haré Pero bueno, acá lo dejo esto No, de este lado no Voy a dejarlo de este lado Voy a tener este horno acá Y uno más acá Y acá voy a poner otra fogata después Pero ahora no Ok Ahora unas puertas Que en lo personal estas me gustan bastantes Espero que no se hayan espomeado No Uh, me re morí Encima ahora están los zombies Ahora ni me acuerdo dónde era encima Ah No tengo noción de para dónde me fui Igual no me fui muy lejos Eso estoy seguro Estoy seguro que tan lejos no me fui Encima ni siquiera hay un rastro de luz Que es lo peor Tengo que guiarme así Sin nada Ah, es por acá Tiene que ser por acá No, no es por acá Eh, voy a este lugar Después lo voy a explorar Oh, una vaca Va acá Va acá Dame tu carne Oh, bueno Mejor no Hay muchos bichos Eh, bueno Igual no pasa nada Si pierdo la casa Porque O sea Tampoco hice mucho Ah, ya me estaba desilusionando Y acá ya está la casa Ok Las cosas Tienen que estar acá Ok Ahí hay un par de cosas Igual no sé si voy a encontrar todas Porque justo acá está el vacío Y seguro alguna que otra Se habrá caído al vacío Pero bueno No pasa nada Porque son cosas que pasan Muere chiquitito Chau Nos revimos Pero bueno Son cosas que pasan Igual creo que ya dije Son cosas que pasan Es que mi Mi cerebro No está carburando Oh, murciégalo Vamos a subir Estos Ah, lana No sé que era piedra Así sin Sin picar Así de una No Mmm Voy a subir con Los bloques de piedra Y listo Y me voy a llevar Las antorchas No las quiero dejar acá Porque si no sería un desperdicio Ya que no creo que Voy a volver acá Pero eso sí Me voy a Voy a picar esto Era uno solo WTF Justo cuando piqué Había un árbol arriba Tengo una muy buena suerte Tengo una muy buena suerte Igual sí Tengo suerte De que no se me haya No, no Dale, dale Corre Ok Fuera Hijo de mil Ay Dios ¿Dónde está? Yo me acuerdo Que vine acá Encima Después que me morí Ni me guío después Voy a tirar Así De una Pará Ya sé Tengo una idea Voy a subir en lo alto Y desde lo alto Igual no se nota nada Desde acá Tienes que saber bien Dónde estás parado O al menos No tengo arañas Y zombies Molestándome Eso es lo bueno Cabe recalcar Creo que es por acá No Por acá no es Por acá no es Uh ¿Por qué hay tantos esqueletos? No podían haber más zombies Así los podía esquivar Es que encima Mirá Eran cinco esqueletos Bueno Hablando de zombies Ah Gracias Ahora sí No Normal ¿No? Lo de todos los días Soy bastante Noob Buah Encima me caigo ahí También soy un noob Con mala suerte Gracias Creeper Ya estaba deseando morirme Poder araña Ah Encima el Creeper Ni me siguió Qué raro ¿No? Me partí Las piernas Ya está por pasar un día Y yo todavía no encontré El ¿Cómo se llama esto? Mi casa Va Casa entre comillas Porque muchas casas No tenía Oh Me cago Ahí no fue donde Me acabo de morir Igual no es Muy grande la isla Así que tarde o temprano La voy a tener que encontrar O sea Porque es una isla Y vos te das cuenta Cuando termina La isla Entonces Es como que Vas a seguir Dando vueltas En el mismo lugar Y tarde o temprano La vas a encontrar Si o si Eso es lo que Pienso yo Al menos Va a ser como Buah Acá está Por fin No ¿Qué hacen estos dos? Siguen vivos O sea El Creeper ¿Cómo va a ser vivo? Igual Porque se murió Ya Al explotar todo Acá está No sé No sé cómo hicimos Para sobrevivir Porque Habían otros más No Se murió Mi ¿Cómo se llama esto? Bueno Ya saben Ustedes Lo que se murió El coso Es el que hace fuego Tampoco hay mucha ciencia Mucha ciencia Lo bueno es que el cordero Y el pollo No No se descomieron Eso te lo agradezco Creeper Así que Un minuto de silencio Para el Creeper Que fue generoso Con nosotros Listo Ya pasó Un minuto de silencio Esto acá Esto no hace falta Así que lo voy a tapar Cofres Los cofres Van a estar acá Siempre Por ahora No van a tener Un lugar en específico Ni en especial Porque Todavía no avancé mucho Lo que sí Sí voy a hacer Es acomodar Todo como estaba Vamos a ver Esto Se despaumeó La mesa Crafteo Así que voy a tener Que hacerla de vuelta Era una mesa Crafteo Dos hornos Que ahora Solo voy a poder Hacer uno Porque gasté Bastante piedra Ah, igual me alcanza Justo para un pico Para no tener Que estar usando Esto Así que voy a Hacer un pico También de madera Y voy a usar De madera De piedra Y también voy a Hacerme una pala Que las palas Siempre las dejan De lado Pero son buenas Personas Buenas palas Chicos Siempre tengan En cuenta El esfuerzo De las palas Uh, también Explotó una puerta Lo malo Es que no hay Puerta ahora Voy a usar Esto para acá Y esto para acá Y esto para acá Y esto para acá Que bien pensado Bueno No Que fue esto Ahí está Voy a hacer Dos palos Y ahora sí Voy a hacer esto Aunque solo me alcanza Para uno Así que Al pedo hice eso Eh, mi hacha Acá está Al menos no Desapareció el hacha Si no Ya hubiera sido El colmo Ah, la puse al revés Me refiero igual Ponerla del otro lado Uy, no Así Aunque me da Menos lugar Pero no importa Voy a sacar Este árbol Que está obstruyendo De paso De paso Espero que no haya quedado Un creeper vivo Porque yo cuando talo No No De vuelta No me quiero morir Por favor No quiero morir De vuelta Yo no 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 tenía donde ir Si me caía Me moría Y si no Me mataba El zombie La jugué bien A esa Aunque no le pegué Pero bueno La jugué bien Solo por estar ahí Vamos a seguir Picando como si nada Hubiera pasado Porque si le damos Más importancia No vamos a morir De en serio Ah y me voy a comer Esto O sea al menos Me tiene que recuperar Algún corazón Decime que me vas a Recuperar un corazón Por favor Si viste Me recupero uno Yo sabía que era Buena persona El zombie Aunque ni siquiera Es una persona El zombie Es un zombie Lo acabo de decir Pero bueno Si quieres ser Una persona El zombie Yo Tengo que respetar Sus derechos Y sus opiniones Que tenga Él Porque él Hace lo que quiera Con sí mismo Entonces yo voy a Respetarlo al zombie Pero eso sí Si me llega A venir acá A pegar Y que no se quede Ahí sí Lo mato Está todo bien Hasta que venís A mi casa Y me empezás a pegar Ahí ya está Ahí se termina Todo Listo Voy a dejar Eso ahí Perdónenme si Gasté mucha Madera Es que quería Hacerlo Y ahora Quiero hacer Como si fuera Que nada De esto pasó Como que se fue Uniendo con la tierra Ahí está Oh gracias Por el arbolillo Ah Para Ah no Si está Todo bien Voy a sacar Esto Ahora sí Empezó Lo chido Estos videos Al parecer Van a durar Mucho Porque son Tres días Y recién Va pasando Uno O sea Estos videos Van a durar Mucho Y Ahora voy a Hacer la pieza Eso no tiene Nada que ver Pero Lo vi Tenía que decir Después En el siguiente Capítulo Seguramente Que voy a Remodelar Como se ve Esta pieza Porque O sea De ser Eficiente Y todo Puede que sea Eficiente Que se me sea Cómoda Y útil Pero capaz Que no es muy Estética Entonces La voy a tener Que decorar Y etc Etc Así que Por eso Pique el hierro Así Porque no Quería Caerme Al vacío Soy una Persona Prudente Que piensa No como Otros Igual no hice Referencia A nadie Perdón Si dije No como Otros Pero O sea Me quise Referir a que Hay personas Que no tienen Conciencia De lo que Hacen En cambio Yo si Pero no Quise Ofender A nadie Que no Tome Conciencia Sino Decir Que yo No soy Como Esas Personas Pero No quise Nombrar A nadie En especial Y los Que lo Hacen Tampoco Me importa Porque O sea Importar En el sentido De que No me Interesa Pero Si lo Haces Está Todo Bien Te Respeto Te Avalo Porque Cada uno Tiene Su Forma De jugar Y si Bueno Morís Es porque Vos Porque Vos Jugás Así De esa Forma Y si No te Molesta Morir Te felicito Pero a mí Sí A mí Sí me Molesta Morir Perder Mis cosas Y mi Experiencia Por eso Es que Soy Prudente Creo Que me Enrollé Bastante Por Cualquier Conversación Que no Tenía Sentido O sea Sí tenía Sentido Pero No tenía Sentido De que Yo la Estaba Y la Estuviera Hablando En este Capítulo De Minecraft Esa Careta Voy a Ponerlo Acá Y Este Ahí No sé Por qué Pero Se me Ve Muy Oscuro Ah Para Uno Dos Tres Me van a Dejar Espacio Para Dos Hornos Así que Voy a Hacerme Dos Hornos Sí Dos Hornos ¿No? Sí Y una Fogata Que ya Tengo Pero Con una No me Conformo Ah Pará Soy Tonto Convertí La madera Que Tale En En Madera Normal O sea Los troncos Los convertí En madera Tengo Tengo que Ya tengo Ah Tenía cuatro Tenía uno más Entonces ahora Tengo cuatro O sea No sé No importa Pero lo importante Es que tengo Esto lo hago así No Ahí Listo Y esto Lo convierto Yo fue Listo Ya está Ahora Uno Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Doce Cofres Igual para Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Queda uno Incompleto Así que voy a Tener que Oh no Esperá Que puedo hacer Si Lo voy a Flandir Nomás Tampoco Mucho Porque si lo achico Va a ser muy Pequeño El lugar O sea No pequeño Sino que No va a ser Eficiente Ya que No va a tener Espacio para Muchos Cofres Y yo quiero Tener espacio Para muchos Cofres Así que Esa es la razón Por la cual La expandí En vez de La achicar Voy a agarrar Más antorchas Porque la verdad Es que No veo Nada O sea Si veo Pero Poco A eso Me refiero Voy a poner Esto más Acá Y esto Acá Acá No porque Van a ir Los cofres Entonces No puedo Acá Tampoco En realidad Sí Sí hay Ahora Un antorcha Acá Para mí Está bastante Iluminado Ahora Ah Esa no Ahí Al pedo Ahí Acá Porque Porque también Es parte De la casa Ahora Que ya Hay puerta Seguridad Máxima Está todo Debería Empezar Con los cofres Voy a usar Este Que no me gusta Porque no pega Ni con moco Con las islas Flotantes De De las otras Así que Voy a tener Este así Y listo Voy a conseguir Cuatro más Ocho Ocho Está bien Ocho Está bien Uno Dos más Dos cofres Y listo Fue a Cómo te consume Madera En los cofres Ok Ahí está Después Si no me llega No llega A tener lugar Voy a poner Expandir un poco Más Acá Y listo Tampoco es tan Difícil Hacer eso Por ahora No quiero tener Acomodados los cofres Porque no tengo Muchas cosas Entonces Lo que voy a hacer Es usar Por ahora Solo un cofre Y cuando vea Que ya no me entran Más cosas En ese Ahí si voy a acomodarlo Es lo que hago Yo siempre O sea No es Acomodarlos De una Sino Porque Ahora van a Ver muchos Cofres vacíos Y etc Porque acabo De pensar Entonces No tengo Muchas cosas Perdónenme Pero esto Esto no puede Seguir Adiós Perdón Tenía que hacer También Lo que tenía Que hacerlo Es Comer Hace un montón Que no como Ahora si Ya estoy feliz Sembrar También Y nada Sembrar Encima Me quedé Sin madera Por hacer Tantos Cofres Así que Me alcanza Solo para Un Un pico Y Si Un pico Solo voy a hacer Por ahora Algo más No porque Si no Es mucho Tengo botitas Tengo botitas Puedo usar Estas semillas Para cultivar Igual para Ahora no voy A cultivar Así que La voy a Volver a guardar En este capítulo No sé Que voy a hacer O sea No capítulo En este día Porque mira Ahora es de noche Y yo no tengo Mucha gana De salir de noche Es peligroso Para mi Ah no Si tengo Madera en el En el horno Así que Ahora me voy a Dedicar a la mina Y a remodelar Un poco La casa Porque mira Está quedando Bien Y todo Pero Las partes de tierra Como que no van Al menos Le voy a poner Guijarro Por ahora Guijarro Así no queda Tan cutre Porque Si no Si queda cutre Y es la verdad Que queda cutre Cuantas veces Dije cutre No sé Pero queda cutre Ahora Como es el Un modo Si lo hago No como que Medio raro Pero acá No tenía Que tapar Ahí está Ahora si A ver Que Si ya es de Día No Todavía no es Che Igual creo que es Demasiado Tres días De minecraft Así que van a ser Solo dos días De minecraft Si Igual tuvieron Bastante O sea Hice bastantes Cosas Aunque No muy buenas Pero al menos Hice cosas Y eso es bueno También voy a cambiar Loca Y Estilo Loca ah lo importante creo que es picar siempre ahí no porque después te guías mejor igual quédese tranquilo que después a todo esto lo voy a reemplazar por escaleras va a estar todo más bonito la esencia capaz que no la va a perder porque esa es la idea que no pierda la esencia que la esencia la siga teniendo pero un poco si va a cambiar obviamente porque son los rumbos de la vida esto ahí y ahí está ahora este así y listo ya está todo de piedra acá ahora solo falta acá 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 voy a poner esto antes de que me olvide que ahí había una antorcha eso es lo que hago siempre pico primero las partes donde había antorcha para no olvidarme porque si no porque si no en serio me olvido tengo falta de corto plazo de memoria no ahí está esperen yo no me acabo de hacer un pico yo no me acabo de hacer un pico porque ya se gastó ah no era el mismo voy a hacer un pico nuevo sé que lo necesito para usar la piedra pero no importa la piedra va y viene aparte creo que en el cofre no no tengo más pensé que tenía voy a poder usar más esto que tengo 11 listo listo estos cosas que quedan acá por ahora el de hierro no lo quiero usar lo quiero usar nomás para los minerales después cuando consiga muchísimo más hierro y diamantes etcétera ahí voy a pasar recién oficialmente a la tapa de hierro no como lo dijo en el ogro porque siempre hago eso yo así que perdón si se comen videos videos ah videos que eh minutos más extra de video por mi culpa y por culpa del pico de piedra pero así soy que le vamos a hacer si no te gusta entonces andate del video por favor que no te estoy obligando a verlo aunque me gustaría que lo veas porque es interesante ver como alguien juega a minecraft ¿no? bueno está bien no es interesante pero al menos al menos lo hago al menos lo hago voy a sacar esto che está durando bastante este capítulo debería debería dejarlo en serio dura muchísimo espero que no le den dislike porque dura mucho sino que le den like porque dura mucho es buena esa ¿no? si igual si mis videos no duran mucho duran re poco y si duran re poco duran mucho así son mis videos tengo desde videos de una hora hasta videos de 0,1 segundo en serio vean mi canal van a ver eso igual solo tengo un video de una hora después si voy a seguir subiendo más videos de una hora pero ese fue no sé cómo se dice excepción excepción ahí está lo dije bueno no sé eso solo me despido yo acá aunque sé que no pasó mucho pero me voy a voy a hacer que los videos duren 45 45 minutos punto 0,2 segundo ahí está todo sí ya ya está ya tengo todo de piedra ya no hay nada de tierra es simplemente piedra esto sí lo voy a cambiar por por tierra y bueno yo gente me despido con mi nueva casa que tengo por acá voy preparando el F11 miren mi casa espero que les haya gustado el video y me rasusté me rasusté en serio no creo que me vio el creeper ahora antes de irme no los quiero dejar con el suspenso y mato al creeper ok mato al creeper para no dejarlos en suspenso o sea sé que me vieron jugar como un noob pero yo en verdad no soy un noob soy bastante bueno jugando a minecraft así que les quería demostrar que yo no soy solo una máquina de no jugar bien a minecraft sino una máquina de jugar bien a minecraft así que nos vemos hasta la próxima toma y hasta el próximo video chau chau